Hola, hermanos. Este es el pastor Antonio Menzel, desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante. Y el pasaje para hoy es Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos, Padre Santo, sé que van a haber momentos difíciles. Por ejemplo, el luto por un ser querido que acaba de fallecer, o una batalla en contra de una enfermedad, van a causar que lloremos a veces. Sin embargo, que se manifieste la promesa de Salmo 35 en mi vida, que lloro dura por una noche, pero en la mañana viene la alegría. Que yo generalmente ande en gozo porque Dios el Hijo vino a la tierra como Jesús de Nazaret y salvó a mi alma. Que la raíz de mi gozo permanente sea mi salvación y mi subsecuente relación con Jesucristo, y que Dios celebre así la Navidad continuamente. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.